Recuerda que nuestro rostro es nuestra carta de presentación y por eso el día de hoy Bella Aurora Steelman te invita a conocer un poco más acerca de su marca. Bella Aurora Steelman es una empresa mexicana dedicada a la elaboración de productos para el cuidado de tu belleza. Es una de las primeras empresas en México que produce y envasa una crema que aclara tu piel. La famosa Bella Aurora Steelman, con excelentes propiedades y resultados en el tratamiento de la piel por manchas del sol, pecas, paño por embarazo, además de mantener el rostro hidratado y humectado. Debido a su alto contenido de ingredientes naturales, es recomendable utilizar en niños a partir de los 6 años, eficaz en la limpieza de rodillas, codos, así como para desvanecer cualquier tipo de cicatriz. Humectar la piel en el crecimiento del abdomen durante el embarazo para evitar las estrías. Bella Aurora Steelman tiene sus indicios en Aurora Illinois y desde hace 134 años ha dedicado su historia en contribuir en la belleza. Tu rostro es tu carta de presentación y Bella Aurora Steelman tu mejor opción. Si quieres lucir espectacular recuerda siempre usar los productos de Bella Aurora Steelman. Si no son Steelman, no son los originales. ¡Gracias!